Godino nació en Calabria el 1 de noviembre de 1895. La madre lo abandona totalmente y lo excluye. El padre lo sometía a golpizas fenomenales. Los médicos de policía que lo revisan le encuentran 27 lesiones que tenían diferente tiempo de evolución. La comisaría 36 de apellido Torres lo observa a Godino cuando era chico. Más chico que al momento de la detención. Que le arrancaba la cabeza a unos patitos. Y tiraba la cabeza a un lado y los patitos a una especie de laguna que había por ahí por Parque Patricio. En tanto otro chico de la edad de él, no nos olvidemos de qué época estamos hablando, todavía jugaban. Godino ya estaba cometiendo estos actos que de alguna manera eran el preludio de su actividad criminal posterior. Jesualdito estaba jugando en la vereda. Se fue después que vino un muchacho orejón que compró unos caramelos porque era el modus operandi que había utilizado también con el chiquito ruso, cosa que la policía de la capital ya conocía. El padre desesperado se pone a buscar por todos lados hasta que llega a la quinta de Moreno y él se encuentra debajo de unas chapas y de unos escombros el cadáver del chiquito Jordano. La historia criminológica de Godino dice que la muerte obedece a una hemorragia producida por una úlcera gástrica. En 1928, producto del positivismo imperante, etcétera, etcétera, y pensando que las orejas o sus malformaciones físicas podrían ser el objeto de su maldad, es que le recuperan las orejas, se las recorta. El modus operandi en realidad de Godino practica el engaño, por eso a los chiquitos siempre le ofrece caramelos o dulces o lo que fuere, los lleva a un lugar de escampado donde pueda asegurar la impunidad del hecho criminal. Lo que habla nuevamente de la personalidad, de practicar lo que se llaman actos preparatorios para cometer el hecho criminal, tiene actos de premeditación para cometer el hecho criminal, actos de planificación para cometer el hecho criminal. Luego, insisto, lo lleva a lugares de escampado donde no puede ser visto, pese a que fue sorprendido en varias oportunidades. Y finalmente, en muchos casos, en algunos casos lo conduce a la muerte, y en muchos simplemente el goce radica en generarle lesiones que le provocan sufrimiento, lo cual habla nuevamente de la perversión.